¡Suscríbete al canal! Ok, ok Ok, let's go Hijo de la gran puta Es la cuarta vez que me hace lo mismo I get a driven night Holy shit Oh And he tripled his cave right before dying after already getting a double kill for his team Alright, we just got in front of the soul Using end is over What? Let's go Let's go Your flesh Ah It's okay It's okay I can't do anything 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 Nidale está ganando Vision ahora mismo y Renekton está ganando esto por eso es por lo que選es Renekton en blu side por eso es por lo que選es Renekton en blu side por lo que選es Renekton y vas a ganar el otro este call de Endwish What? Ok, no tengo nada Oh! Wait, la Redemption de Lux, que hay Kari Wait, Lux, Madame No, 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 no Ya ganar el Jorn Wait ¿Qué diablos? Jornayen como aquí No, no, no No, 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 no Me emotions No hay PD, no sé si hay exhaust ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Soy mucho mejor que tú, hermano! ¡HOLY SHIT! Uhhh... No, solo lejos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pequeño No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Áqué, muestra! ¡Muestra! ¡Muestra! ¡HOLY SHIT! ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué ocurre? No puedo mover cuando perdemos el juego ¡Ahhh! ¡Gracias, me odio League of Legends tanto! ¡Morones, cada juego! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go! Gracias por ver el video.